¿Quieres comerte los vegetales? Con provecho. Quédense quietos. Si no, los matará. Los niños hablan inglés. Pues hablamos inglés. Vamos, vamos. Cada noche tienes las familias killed. Y aún aquí tienes que morir. Tienes que no ser diferente. Tienes que morir. Tienes que serás encontrado. Tienes que меньше. Tienes que nunca las tu gente me lo había visto. Cómo lo que se te hicieron. ¿Qué es lo que aprendimos? La leyenda. La esposa. ¿Crees que ella será feliz por lo que se ha convertido? No olvides de mi hija. Ahora sí. Tu hijita. No fue personal. Para mí sí. No. I'm in front of my boys. No. Ahora vas a conocer a Dios. No. 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 No ves en fin mains del mieclo. ¿Estás todo? ¡Gracias!